La canta con su máquina, un cielo y vipel Y aquí nos fuimos hasta abajo Seguroski, cabroski Que todas las gatas se acarren los menoski Hasta abajo que me van ese culoski Que esta noche nos fuimos a caer el toki Métele, no paren Paz, bailen Hasta abajo dale, métale el suave Es pa' las gatas finas y las estrippel La canta con su máquina, un cielo y vipel Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye 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 Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, Oye... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!